Que haya llegado yo a tu corazón, son cosas del amor Eres muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, ya empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón, son cosas del amor 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 Gracias.